Sabes que no es fácil olvidar, que todo puede llegar a pasar Y si te vas seguro no regresarás Falso sentimiento, falso tu calor Así no me quieras, miente un poco por favor Dime que me quieres, dime que me amas Así ya no, así ya no me quieras Dime que me quieres, dime que me amas Así ya no, así ya no me quieras Por última vez, hazlo por mí Mira que no sabes lo que es vivir así ¿Qué le pasa a tu amor o es que hay alguien más en ti? Mira mujer, no me hagas sufrir así Tú eres mi todo, ven junto a mí Si tú te vas yo me podría morir Amor sincero, amor del bueno Es lo que tengo pa' ti Cuando tú estás a mi lado solo me haces sonreír Luego no vaya a ser que te vas a arrepentir Solo recuerda los momentos que hemos pasado Cuidado con meterte al camino equivocado Dime que te pasa, se te acaba el amor Haz lo que tú quieras, es tu decisión Sabes que no es fácil olvidar, que todo puede llegar a pasar Y si te vas seguro no regresarás Dime que me quieres, dime que me amas Así ya no, así ya no me quieras Dime que me quieres, dime que me amas Así ya no, así ya no me quieras Por última vez, hazlo por mí Mira que no sabes lo que es vivir así A veces amamos a la persona equivocada Pero cuando nos enamoramos de verdad No nos importa nada Somos totalmente ciegos Nos humillamos ante personas Que no merecen nuestro amor Pero siempre, siempre caemos en la tentación Esto te lo dice, design la revolución Junto a Jack the producer, George Ibarg Grammel Records, Manizales Colombia Aquí se trabaja en silencio Pero siempre, pensando en grande 祝 Y v rolled ơn Y a ti Y a ti Ven Y a ti Y c Y además A ti